De rico me volví pobre Por ver lo que el mundo daba Y el que dinero no tiene Nadie le mira la cara Ni las mujeres lo quieren Y el que dinero no tiene Nadie le mira la cara Ni las mujeres lo quieren Ni la luna ni el sol Se pueden comprar Ni una vida eterna Ni el amor de verdad Ni el amor de verdad Ni el amor de verdad Ni la luna ni el sol Se pueden comprar Y aunque el dinero te sobre No abuses del infeliz Yo he visto a un rico vestir De los desechos de un pobre Y de casa en casa pedí Yo he visto a un rico vestir De los desechos de un pobre Y de casa en casa pedí Ni la luna ni el sol Se pueden comprar Ni una vida eterna Ni el amor de verdad Ni el amor de verdad Ni el amor de verdad Ni la luna ni el sol Se pueden comprar Y aunque el dinero a ti Y aunque el dinero a ti Te sobre No pienses nunca Querer más hombre Querer más hombre Querer más hombre Querer más hombre Y aunque el dinero a ti Te sobre Ni la luna ni el sol Se pueden comprar Ni una vida eterna Ni el amor de verdad Ni el amor de verdad Ni el amor de verdad Ni la luna ni el sol Se pueden comprar Hay dinero 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 Hay dinero